La gente Ahora si no se midieron Por este mega ventazo señores La sola predilecta Y promociones tierra caliente Presenta El primer jaripeo baile del año Este domingo 14 de abril En la plaza de Torola predilecta En el 964 Clermore Road Sheperville Ketoqui 401 65 Se presenta Los huracanes Y es que me enamoré perdida Los huracanes del norte Y todos sus éxitos El grupazo La Senda Norteña Hoy no más La Senda Norteña El grupazo Revancha Norteña Los tremendos leones Y el jaripeo Los corazos magníficos de Rancho La Junquileña Contra la palomilla De los magníficos del silencioso del DF Preventa 50 dolaritos En lugares de costumbre Bien boletos ni jicalos putos Un millón menor de 10 años Entra gratis Las puertas se abren a las 3 de la tarde Yo si voy